Hola, ¿qué tal? Ana Belén de Santiago para Comunicación Social Guas. El día de hoy nos encontramos con un integrante del grupo Guayra Pamushka. Su nombre es Adrián Villagómez. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, mi niña. Muchas gracias. Pues contentos de participar nuevamente aquí en el Festival Cultural Zacatecas. Muy bien. ¿Nos podría platicar un poquito de su proyecto musical? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Y qué significa para ustedes formar parte? Sí, bueno, el grupo Guayra Pamushka tiene ya desde el año de 1975, formando parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el grupo, bueno, se dedica a difundir la música latinoamericana, hispanoamericana y de otras latitudes también. Y pues eso, estar aquí en el Festival para llevarles un poco a la gente música que no se conoce mucho. No estamos muy acostumbrados a escucharla, ¿no? Y me lo llaman protesta, como contar lo que pasa, con la gente y su tristeza, con la gente y su tristeza, hay país, 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 país. No tienen amigos, vengan a disfrutar de sus conciertos que nos ofrecen la Semana Cultural. Sus redes sociales, para que lo encuentren, lo contacten, ¿cuáles son? Claro que sí, pues en Facebook nos pueden encontrar como así, Grupo Guayra Pamushka, o Adrián Villagómez Oficial. Así estamos, a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!